Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país y recibir educación de calidad les permite potenciar sus competencias y habilidades. Por ello, desde ISAGEN nos alegra contribuir en la mejora de escenarios escolares de nuestra área de influencia. Hoy, resaltamos una alianza territorial desarrollada en el sector La Flor, vereda La Putana, del municipio de Betulia. Bueno, hoy estamos culminando las obras que se realizaron en el marco de la alianza territorial con el municipio de Betulia. Esta es una obra que se ejecutó por medio de la Junta de Acción Comunal. Hicimos un contrato de donación con la Junta y ellos realizaron todas las actividades que estaban previstas en el marco de la propuesta que nos presentó el municipio. Es un beneficio grande puesto que esta sede ha estado en muy malas condiciones y esto le da otro aspecto, motiva más a la comunidad también para que los niños asistan a la escuela con más alegría, con más sentido de pertenencia por su comunidad. Los mejoramientos que se hicieron a la escuela fue la hechura del kiosco, el corredor terminado, andenes, la cancha para los niños e hicimos otras obras que del mismo presupuesto nos alcanzó. Recuerdo mucho un día que le di a los padres en la primera reunión que la escuela estaba abandonadita. Ahorita tenemos algo que si yo hubiese, digamos, no visto, no lo creería porque prácticamente tenemos una escuela nueva. Había un kiosco viejo y se lo acabó el Comegen, pero ya tenemos otro y eso es gracias a Isagen. ¡Sí!